La proclamación de este Evangelio Hemos escuchado la proclamación de este Evangelio. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En esta peregrinación, que está también enclavada en unas circunstancias históricas muy concretas, creo que estamos llamados también a enamorarnos del nombre Nazaret. ¿Por qué lo digo? Pues por el hecho de que el primer término por el que se nos conoció a los seguidores de Jesús fue con el nombre de Nazarenos. Fue la primera forma de llamarles a esos, a esos que siguen a Jesús como les llamamos. A ver, habrá que buscar alguna palabra para decirles de alguna manera, ¿no? Nazarenos. Y cuando fue pronunciada esa palabra, no fue pronunciada con mucha simpatía. La palabra Nazarenos tenía algo de Nazaret, puede venir algo bueno. Era una expresión como decir, a ver, qué gente, Nazarenos. Y este término, digo que nos tenemos que enamorar especialmente de él, pues por el hecho de que en esta persecución tan fuerte que los cristianos de Medio Oriente están viviendo en estos últimos tiempos, en esa erradicación de su presencia de lugares que habían sido ancestralmente con presencia cristiana como Mosul, como todo el Valle del Tigris, etcétera, cuando el Estado Islámico entró en Mosul y comenzó la persecución terrible de los cristianos que no habían podido escaparse, grabaron en la puerta de todas las casas de los cristianos la letra, lo que es en el alfabeto arameo, la letra N, NUS, con el simbolismo de Nazarenos. Aquí hay una familia nazarena y marcaba en esa letra del alfabeto arameo como poniendo un signo, algo parecido a lo que fue aquel signo en la noche de la salida de la esclavitud de Egipto, solo que allí el signo era para salvar y aquí casi era para condenar, un signo para quedar marcados. La N de Nazareno, que bien sabéis que en las redes sociales, pues en estos últimos meses, ha habido también un movimiento de solidaridad, de sentirnos todos nazarenos. Yo también soy nazareno. Yo también quiero solidarizarme con la suerte de los que han sido tachados de nazarenos y en cuya casa se ha puesto esa señal, como en un tiempo se ponía la estrella en tiempos de los nazis, la estrella en la casa de los judíos. Se han marcado con la N de Nazareno. Digo pues que en este lugar de Nazaret nos tenemos que hacer uno con todos los que han sido marcados con el signo del martirio. La sangre de los mártires es una llamada de Dios a que despertemos del letargo, a que despertemos de nuestra mediocridad. Lo peor que nos podría ocurrir en la vida es ser mediocres. Es un gran drama. Lo peor es no ser ni frío ni caliente. Lo peor es estar en la casa de Dios sin estar en el corazón de Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo que le pasaba al hermano mayor de la parábola. Estaba en la casa del padre y no estaba en el corazón del padre. No disfrutaba de nada. Es lo peor que nos puede pasar. Creo que en este lugar tenemos que pedir a Dios que nos dé la gracia de vencer la tibieza, la mediocridad. que seamos enamorados. Que seamos enamorados. Que despertemos de la tibieza. ¿Y cómo hacerlo? Pues obviamente la manera mejor de despertar de la tibieza es poner los ojos en María. María. Porque María es el corazón perfectamente enamorado. Y María es la criatura humana que más abierta ha estado a la acción de Dios en nuestra vida. Para ser cristiano lo primero que hay que hacer es no estorbarle a Dios. No ponerle barreras a Dios en la acción que tiene que hacer con nosotros. No le estorbes a Dios. Deja que Él haga en ti la obra que ha pensado desde siempre. No pongas pegas. No estés siempre poniendo pegas. No estés siempre en la defensiva. No tengas miedos. A ver, confía en Dios. El pecado original consistió exactamente en esto. En no fiarse de Dios. Es que Dios nos permite comer de ese árbol porque piensa que si coméis de él vais a ser como dioses. Es que parece que Dios te pone una ley para que no seas feliz. Para quitarte libertad. El pecado original consistió en no fiarse de Dios. En la desconfianza. Y lo que aquí tiene lugar, que es el germen de la redención, es el acto de confianza. Señor, me fío de ti. Aquí está la esclava del Señor. Hágase. La expresión hágase es firmarle a Dios un cheque en blanco. Señor, tú sabes lo que quieres en mi vida. Tú lo irás escribiendo. Yo no sé muy bien cómo será mi vida, mi futuro. Pero yo digo hágase. Y lo digo antes de saberlo. Yo no estoy esperando a saber lo que Dios tiene de mí para decir hágase. María, cuando dijo hágase, todavía le faltaba por saber muchas cosas. En qué se iba a traducir ese hágase. Ella no tenía ni idea de que se iba a ver al pie de la cruz con su hijo crucificado en brazos. No tenía entonces conciencia de eso. Pero en el primer hágase que dijo ya estaba todo incluido. Por lo tanto, este es un lugar para que a Dios le entreguemos la vida firmando un cheque en blanco. Que Dios rellenará. Y que digamos, hágase. Me fío más de tu voluntad que de mis planes. Me fío más de tu voluntad que de mis planes. Ayer, por cierto, envíe a las redes sociales un mensaje que decía Señor, no me castigues haciendo que se cumplan mis deseos. Porque la verdad es que si se cumpliesen mis deseos casi sería un castigo. Señor, no me castigues haciendo que mis deseos sean los que se vean cumplidos. Yo que sé lo que me conviene. Yo que sé lo que es bueno para mí. Yo que sé. Me fío más de la voluntad de Dios que de mis planes. Hágase. Lo que es impresionante es que el niño Jesús, el hijo eterno del Padre, aprendió también de una criatura humana, de María, a decir hágase. Porque Jesús recibe del Padre, porque es verdadero Dios con el Padre, pero también aprende humanamente de María. Y María le enseñó a decir a su hijo sí. María nos enseña como le enseñó a Jesús a decir sí. Di que sí. Di que sí. Di que sí a la voluntad de Dios. No te eches para atrás. Confía. Da un paso adelante. Y frente al no del pecado original, frente al no me fío, María pronuncia un hágase lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, donde él haya pensado. Aquí pues se le da la vuelta a la historia de la perdición del hombre. Se invierte esa historia. Y el no se convierte en sí. Y la desconfianza se convierte en confianza. Hágase. Y finalmente en este evangelio percibimos una gran enseñanza y es que para Dios, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y ella ha buscado ese lema en su vida después de haber tenido una historia tremenda, tremenda y haberse sabido rescatada por Dios. Para Dios nada es imposible. Esa fue la experiencia de María y ha sido la experiencia de tantísimas personas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y lo que para ti es imposible, Dios lo hará fácil. Tú confía que el Espíritu Santo obrará esa obra que Dios quiere llevar a su término en ti en concreto. Así pues, le pedimos a María que sea maestra de nuestro sí. María, gracias por tu sí. Porque Dios tocó a la puerta de la humanidad en tu casa. Dios vino al mundo y tocó una puerta. Era la puerta de María. Y era la puerta por la que Dios vino al mundo. Y gracias a Dios esa puerta se abrió. Y esa puerta fue acogedora. La puerta más acogedora que nunca Dios ha tenido. Y ahora ella nos quiere, igual que hemos dicho en Caná, que Jesús fue la escuela del amor humano. María es la escuela de nuestro sí. De nuestra confianza en Dios. María es el modelo del creyente. El modelo de quien confía plenamente en Dios. Jesús, fijaros bien, Jesús no es modelo del creyente. A ver, Jesús es más que creyente. Jesús ve al Padre. Pero María es el modelo del creyente. De la que vive en la fe. Como nosotros que vivimos en la fe. Hágase. Vamos a pronunciarlo. Y cuando ahora en el ofertorio presentemos el pan y el vino, quiero que cada uno presente su vida con un firmado, con un hágase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!